¿Qué onda gente? ¿Cómo han estado? ¿Iba muy bien? Aquí pasamos a lo mejor de la maravilla de su ciudad de la Paz, Bolivia. Hoy vamos a hacer un unboxing de Grand Theft Auto 4 El 5 y el 10 por salir, así que hay que jugar esto antes y terminarlo antes de lo más rápido posible, ¿no? Entonces, veamos ¡Oh, papá! ¡Time show gonna! Veamos a ver qué tiene Nada especial, decidí Grand Theft Auto Perfecto ¡Perfecto! Después ¡Oh, ho, ho! Justo lo que necesitaba para mi canal, carajo Un póster Liberty City Mierda, no mames ¡Qué hermoso! ¡Simplemente hermoso! ¡Vamos, carajo! ¡Oh, my pretty one! ¡My pretty one! Y el mapa de Liberty City Simplemente hermoso Simplemente hermoso Tres dulces chicas La rubia Que es menos inteligente Pero más mañuda La morena Que se hace la lista Pero igual es mañuda Y la festera Que le vale verga a todo, ¿no? Solo la fiesta Vive para la fiesta Seguido tenemos el libro ¡Oh, my little pretty one! ¡My pretty one! Time to run Top of contents Es lo que me gusta Libritos Para leer Para wevear Y bueno, sería todo No hay nada más Y gracias por su atención ¡No hay nada más!